Saludo con mucho gusto desde las inmediaciones de la caseta de cobro del puente Zacatán, este lugar que se ha vuelto escenario de desesperación, toda vez que desde ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, se cayó el sistema o sufrió algún desperfecto, lo que ha provocado que todo el servicio en línea de E-Llave, como se le conoce a los transportistas para hacer más rápido el trayecto, pues está fuera de servicio. Esto ha generado que sean varios kilómetros de fila de vehículos de todas dimensiones, los que tengan que esperar hasta cuatro horas para poder pasar esta caseta de cobro del puente Zacatán y continuar su viaje, ya sea a Ciudad del Carmen o hacia otro punto de la península de Yucatán. Esto es lo que nos comentaron algunos de los automovilistas. Tres horas, ni modo, no hay de otra, tenemos que aguantar. ¿Quién sabe por qué? Dos horas y media, difícil, tengo que trabajar, imagínese, voy a regresar como a las 11 de la noche y de acá. Como cuatro horas. ¿De dónde viene usted? Con Ducano. ¿Y hasta dónde va? Aquí damos el Carmen. A decir del administrador de esta caseta de cobro del puente Zacatán, todavía están en espera del técnico que pueda hacer la reparación de este sistema y poder continuar sus actividades con normalidad. Pues esta caseta, nada más. Ayer como a las 10 de la noche más o menos. Ya viene el técnico, pues ya nos dijeron que nos localizaron y que en un momento va a estar acá. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Araceli Auditorio, este es el panorama que se tiene desde la caseta de cobro del puente Zacatán con imágenes de Fabián Fernández. Regreso en las cámaras y los micrófonos al estudio. Que tengan una excelente tarde. Regreso en las cámaras y los micrófonos al estudio.